Bienvenidos nuevamente a mi canal A mi canal y en esta ocasión estamos en Temuco En esta ocasión estamos por Temuco Antes de que vean el video me gustaría que dejaran su me gusta, su comentario Ya que nos esforzamos bastante por estar acá Gastamos mucho recurso, tiempo y esfuerzo por estar acá Así que agradecería un me gusta Nuevos lugares Nuevos lugares por acá vamos a andar con los perros galgos ¿Papá qué perros nos trajimos el día de hoy? Trajimos la Taira y trajimos una contratación Una contratación Una perra mestiza que es la Kiara que la tenemos desde hace algún tiempo ya Y hoy la vamos a estar probando acá con las liebres Le tenemos mucha fe porque para el conejo es buena Y para las liebres para mi quien mejor Así que comenzamos con este video Recuerden que pueden dejar su me gusta, su comentario Mi nombre es Sebastián, mi insana lo tienen por acá abajo Desde hace algún tiempo me dedico a vender artículos de cacería Cualquier consulta lo pueden hacer a mi WhatsApp o en la página web Así que sin más que decir Comenzamos con esta cacería papá Comenzamos duro con duro Y esperemos que quede un video entretenido para que todos lo vayan disfrutando No, es la pilla nomás Ya le tengo toda la fe cuando le salga la primera ¿Cómo no corriste, pato? ¿Qué? ¿Qué? Pensé que el perro lo había visto ¿Ah? Alío, yo Aparese ahí no avance más ¡Adiós! ¡Adiós la de abajo! ¡Salga la de abajo papá! ¡Para para abajo papá! ¡Para ahí! ¡Aquí, aquí! ¡Ja, ahora no, 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 ¡Para! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Woo! ¡Va aquí! ¡Va aquí, aquí! ¡Ya, venga para acá! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ey in! ¡Ahí va, está bien! ¡Aradio! ¡Lobo! ¡La vio la perra, pato! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese es perra, mierda! ¡Ese es perra, mierda! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Mata, lo pillamos! ¡Ya vamos! ¡Ése me cae! ¡La perra! La empillaron La perra la empillaron La varilla La taería por fuera A ver si salió arriba ¡Bájalo! Los perdimos la carrera para allá Vato Los perdimos la carrera para allá Vato ¡Máltale! ¡Máltale! ¡Sáquenme! ¡No, déjala ahí nomás! La chispita la llevan para arriba ¡Ábrele a los perros! Se agarró una vuelta Se agarró, a ver No, he corrido entre medio Les recuerdo que estamos organizando Una rifa y si quieren participar Pueden hablar al whatsapp que está saliendo acá en pantalla Y pueden ver todos los premios En nuestra página web, también pueden comprar ahí Que es www.caceriaviglechile.com Y les comento un poco igual Son rifles, son focos, son Casi 100 premios por los cuales ustedes pueden Participar por solo 2.500 pesos Así que si gustan pueden escribirme O ver la página web Continuamos con esta cacería que va bastante Bastante entretenida Ahí sale una ¡Mira la perra amarilla! 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 No, más o menos Taira, qué te pasó Taira? No. No, no venía para acá, venga. No. ¿Pero venían bien aquí? No, y la perra la traía ahí, viene aquí para arriba. ¿Y después de que la he jugado allá? No, papá, si allí ya se pasó sola al cerco. Y la perra la volvió para acá y la pilló aquí a esta orella, ¿cierto? Sí. La grabaste. La perra cuando dio vuelta ya la traía acá. La grabaste tú? Sí. La grabaste tú. La perra... Esta perra es mestiza nomás. Oye, lo que es corredora, oye. No, papá, y la tira tenía como cinco metros más atrás aquí nomás. La llevo para allá. Allí yo dije, ahí se nos juegue cuando la veo que aparece por el lado abajo. Sí. Vamos yo ahí buscándole. Sí, esas son las dos perras nomás. Ah. Las zonas que traían, oye. Ahí. Ahí va, ahí va. Oh, va para arriba, Gallo. Va para arriba. Oh, goba! Va para arriba, Gallo! Va para arriba. Oh oh. U?. Uy. U0. Ay, quiere mirar ahora. U0u. Se juega es barria. Algo complicado el terreno para grabar Ya que la liebre Se mete al monte Zona poscosa en donde no podemos grabar Estamos haciendo lo que se puede De todas maneras nos ha sorprendido bastante La perra amarilla, la mestiza, la quiara Lleva dos liebres, corrieron Una adentro que la pescó al tiro La otra salió, corrió como 100 metros Y la agarró Bastante complicado grabar pero la perra Lleva dos liebres y ahora nos vamos a ir cambiando De zona porque aquí la verdad es que está Bastante complicado grabar, solamente grabo la salida No hemos logrado poner los perros En los planes así que vamos a ir Moviéndonos y además les comento Que voy a ir poniendo todos los videos que Grabemos acá porque hay mucha gente que solo sube Las carreras buenas Y como yo tengo que hacer contenido voy a subir carreras buenas Carreras malas, carreras que no se corrieron Absolutamente todo Para que ustedes vayan viendo como realmente esta cacería Porque muchas veces Se ven las partes buenas y uno dice ah esto es así Y así va a ser siempre y la verdad es que no Hay carreras que no se logran correr Hay carreras que los perros no son capaces De momento Si bien las que no han salido bien Bien corridas las han pillado Pero de todas maneras hay otras que salieron Y no alcanzamos a correr Así que vamos a ir poniendo todo Para que sea el video lo más transparente posible Y que ustedes también lo vayan viendo en sus casas Lo que hacemos nosotros Para esforzarnos a la hora de cazar Así que continuamos Y no podemos esperar más Y como la veis tan bien oye Y como la veis tan bien oye Pato tengo la cámara prendida Pato la cámara la tengo prendida No Ahí está Espera Espera Mira la tarda papá Mira la tarda Mira la tarda Mira la tarda tiene buenos ojos, se la cagó ¡corro, corro, coño! va el otro para allá, ¿cuál la pilló, Pato? la pilló la perra lanca, parece ¿la grabaste tú? sí, sí, le grabé buena, ¿cuál va el buscador profesional? allá va el buscador profesional ahí va la otra, ahí va la otra esa perra vía allá esa perra vía allá se afirmó la perra, se afirmó la perra no, no estaba nada grabando no, yo atajé aquí ¿y la grabó? allá, sí no, aquí se estaba grabando aquí oiga, a lo que voy yo yo la iba grabando allá y el perro venía corriendo por este lado y de repente se chantó pero no, no sé este, pero no la vi que la pescara, pescara este salió acá y después se le fue aquí no, sí mira, ahí va la otra, mira adentro el árbol, mira adentro el árbol, mira adentro el árbol adentro el árbol ah, de aquí no veo para allá ah, de aquí no veo para allá ah, de aquí no veo ah, de aquí no veo para allá ah, de aquí no veo para allá mira la Taira la Taira la primera ya mira la Taira 2 2 3 1 1 2 2 La mestiza que va a botar La cadarra, la cadarra La cadarra, papá Vamos a bajar para allá Corta y no venga ¡Vá, vá, 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 vá ¡Bueno! ¡Woo! ¡Para allá va, yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Chicí! ¡Hoo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Buena, buena! ¡Esta fue buena! Dejemos los bichos ahí, damos otra vuelta, vayamos. Dejemos que metamos en agua. ¡Ven que arden! ¡Las dos últimas, güey! ¡Venía la Taira! ¡Oye, un tremendo perro detrás! Yo la grabé de frente para acá. ¿Cómo está? Bueno, estamos bien aquí. Hemos andado cazando unas liebrecitas. ¿Hemos hecho una derretización? Estamos haciendo una derretización. Unas liebres cocidas, no sé cómo las vamos a comer. ¿Algo pido cuántas llevamos al final? Cuatro, cuatro. ¿Cuatro han caído hasta ahora? La última sí, nos pasamos, le soltamos todos los perros, pero veníamos con los perros sueltos y salieron justo aquí al lado de donde estábamos. Y queríamos asegurar el salto. Yo sé que van a girar, que le soltaron muchos perros y la cuestión, pero en realidad veníamos llegando aquí a las... Andan dos, que son de minuto. Veníamos llegando aquí a las camionetas y nos encontramos que las liebres estaban amontonadas aquí en este potrero, el potrero que estaba al lado, así que ahí nos salieron todas las liebres perros ya cansados. Y, de todas maneras, agarramos dos más aquí. Bueno, nos vamos a cambiar de zona porque el video no termina por acá. Vamos a hablar acá con los muchachos a ver para dónde sigue la ruta y posteriormente ir viendo si podemos grabar algo allá. Si no, yo creo que vamos a ir terminando el video por aquí, pero de todas maneras nos pensamos quedar mañana si es que no llueve, a ver si logramos salir nuevamente. Así que vamos a ir a hablar con los muchachos para ver hacia qué lado nos vamos ahora. Vamos a ir a correr allí a Bafil, una media hora de aquí, a ver si pudimos correr unas par de liebrecitas más. Vale, así que te seguimos para allá. Ya nomás. Vamos a ver qué van comiendo, qué van comiendo, qué van comiendo. El pato, el pato queda con problemas. ¿Para dónde va a morir, papá? Llego a las liebras, voy a mi otro campo. Bueno, aquí estoy en mi campo, enfoca para allá los animales. Ando bebiendo, es que esta gente, uno no está en el campo, no viene a ver. No, ellos no hacen las cosas bien, ¿por qué? Porque se dan a las liebras. Tengo un trabajador que enfócalo para atrás. Hoy día es domingo, no se trabaja. No, no, este me le da a las liebras, y este, 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 este no va a despedirlo. Este va a tener que despasarlo. Este de mañana lo invita a día lunes para tener las liebras, están ahí. Llegamos al otro campo ya, es tarde, es tarde, ya hace frío, supuestamente era media hora, echamos como dos horas en llegar hasta acá, así que ya son, ¿qué hora es, pato? ¿Cómo lo van a hacer, las cinco? Son las cinco, y nos queda más o menos una hora de luz para correr, así que vamos a ver esto, no pasa nada, pero de todas maneras, ya estamos acá y esperemos que salga todo bien. No es nada. Eh, eh, anda, güey, seguro que ya hay las perras, las liebras. Si, estas, 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 estas 2000, y ahora están aquí, hasta azzi, que ya estamos acá, también, estamos acá, ustedes, tenemos terminos con la isla, ya casi, estas, estas son esto sobre firamientos y acero tenemos unas la pescó la amarilla papá la pescó la amarilla papá la amarilla la viste estaba justo no, estábamos justo estaba justo, oye, estaba justo revisando la cámara y salió ¡Hey! ¡Buena pato! ¡Sí! ¡Te sigue la vaca! ¡Ah, con la tropa de vaca la sigue el pato! ¿Cómo están los libros papá? ¡Hey! Nos salieron tres libres en este campo una no la vimos se fue al mundo no alcanzamos a grabar nada la otra la corrimos, la pillamos de hecho estaba justo cambiándole batería a la cámara, salió y la perra amarilla fue quien la pilló iba a la Taira un poquito más atrás y los otros dos perros del pato que venían más atrás también así que yo creo que era seguro que la pillaban bueno, nunca nada de seguro pero venían bastante encima los perros la perra amarilla hizo lo que pudo, la agarró y otra también que se corrió muy lejos y la verdad es que no alcanzé a grabar pero de todas maneras algo se hizo en este campo hay que recorrer más zonas Chile es bastante grande estamos muy al sur en esta ocasión como siete horas y media más o menos de viaje para acá y esperemos estar en otro lado pronto así que vamos a terminar el video y muchas gracias a todos los que nos están viendo hasta ahora por aquí vamos a ir dejando este video papá, ¿cómo lo pasó? lo pasé súper bien aquí los amigos le damos muchas gracias por la invitación estaba buena, estaba buena esta vez nos salió mentiroso se tocó yo todavía medio mentiroso pero bueno qué diablo, así es la vida algo hicimos, hicimos lo que se pudo hubo una liebre ya que soltamos todos los perros porque ya veníamos saliendo del campo y estaban las liebres ahí y nada se pasó muy muy bien yo le doy la gracias acá al socio quien fue quien me invitó así que ojalá se vuelva a repetir más adelante cuando quieran las manos todas de hecho vinimos una vez y nos fue lamentablemente malo y nos fue bien así que nos pasamos muy muy bien y agradecería que dejaran su me gusta su comentario cualquier cosa mis redes sociales número de teléfonos está todo aquí saliendo en pantalla y nos vamos rumbo a la casa ahora si lo vamos lo vamos a a los Estados Unidos a los Estados Unidos muchas gracias por ver muchas gracias a todos los que nos siguen a todos los que nos invitan y pronto estaremos haciendo más videos así que sin más que decir nos vemos en la próxima cajería chau 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 a la tele a la tele ahí lo echan ahí me echan no tenemos cámara ahora hoy un escarrilado es la cámara que tenemos que cuidar un poco más